Hola, 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 hola gamers, buenos días, buenas tardes y buenas noches, ¿cómo están? Espero que muy bien, pues nada, vamos a continuar con más de PES 2016 con la carrera de Artru, a ver qué tal nos va pues, nos habíamos quedado acá luego de haber ganado el último partido a Manchester United, también le habíamos ganado a Manchester City, así que bueno, vamos bien en la liga, ahora vamos a jugar la Copa Inglesa, a ver contra el Reading, la Copa Inglesa está Artru, carajo, es la estrella del Liverpool, del Chelsea, no he mandado saludos en este gameplay porque bueno, estoy subiendo un poco seguido este, pero de repente en algún otro, estarán sus saludos, así que no se preocupen, disculpen por eso, nada más, bueno pues, ahora sí, a ver qué tal nos va este partido, saludamos a todos los que están siguiendo esta transmisión, para vivir otra Copa Inglesa, para vivir otra Reading, vamos Chelsea, a ver, Copa, ahí voy, 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 vamos Colorado, métete, métete, sale ahí Colorado, sal, 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 gol, gol, cántelo, cántelo Chelsea, cántelo, ahí está Courtois, también lo canta eh, no le decían Courtois a ese pajero, pero se llama, se pronuncia Courtois, lo que pasa es que yo lo vi jugar una vez en un este, en un este, ¿cómo se llama? en un partido de, que lo estaba narrando un español, y por los españoles siempre dicen las cosas como son, no, entonces le decían Courtois, pero no, realmente se pronuncia Courtois, ahora lo sé, ahora lo sé, un gran portero, obviamente, un porterazo, pero bueno, aquí está el gol de Arthur, le iba a dar al Colorado, digo, al Colorado Clausen, pero bueno, ya sabía que me estaba abriendo el camino, él instalando marca y por eso le pegué, bueno, ahí está, 1 a 0, Reading, Chelsea, ahí, ahí, cagar al arquero, atento, atentos, atentos, bien, hoy, vamos, Colorado, 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 bueno, viste, buena, buena, ahí, ahí, voy, 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 gol, 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 ahí está el goleador, el goleador, como siempre, nos entendemos, ahí, con Courtois, con Courtois, con Courtois, con Claude, Arthur, ahí, se la dan, y ya, simplemente, da la vueltita y define, listo, creo que el pase fue de Oscar, o no, sí, pase de Oscar, me parece, otro crack, otro crack o Skeetar, el brasileño, para típico, ahí, ya, una vez que Arthur hace eso, olvídense, ya está, ahí está, y pone el 2-0, Chelsea, Reading, Skeetar, buena, 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 uy, casi gol del Colorado, casi gol del Colorado, Klausen, buen paso de Skeetar, otra vez, le agarra de volea, pero se va desviado, ahí, apretando, 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 buena, otra vez firme la defensa, hoy están tremendos, qué calidad, ahí voy, y, ah, uh, se abrió mucho el balón, si no era gol, eh, era gol, pero está hecho un fatal, Arthur, está hecho un fatal, mira cómo pasa uno, pasan viéndolo nomás, es tan veloz, huevón, además que tiene otros compañeros que pueden hacer las cosas, pero bueno, se fue desviada, era el tercero, Oh, no, 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 se va solo, se va solo, cuidado, Portuá, Portuá, le pegó mal, Increíble lo que se perdió, le pegó muy mal, desviado, porque quiso, porque era una ocasión clara para ellos, eh, clara, clara, totalmente, qué le pasó, qué le pasó, A ver, Oscar, Oscar, ¡Gol! ¡Mía! ¡Gol! ¡Qué gran pase, Skitar! ¡Qué gran pase! ¡Gol! ¡Gol! Y es el high trick de Arthur, qué pasesazo de Oscar, eh, por eso digo, siempre conmigo en él, yo simplemente me coloco donde debe estar un goleador, eh, ahí, buen control de Arthur, va, y la tenía sola, y ahí está, es el tercer gol, el tercer gol, el high trick de Arthur, para decirle chavo a Riddin de la competición, creo que sí, eh, ahí está, buen control, se le pasa la defensa, y ahí está, contra el piso, el gol, ¡3 a 0! Chelsea, Riddin, ya terminé, ya está, ya, listo, ganamos, 3 a 0, creo que los partidos de la Copa inglesa son solo uno, nomás, eh, bastante ir de vuelta, gracias muchachos, gracias, buen partido, buen partido, buen partido, totalmente superiores, 3 a 0, ganamos, 3 a 0, carajo, bien ganado, gracias a, también al gran, al gran Oscar con esos pases, ¿no?, que se ha lucido, muy bien, viene la Champions, ahora con el Garnetoba, creo, este equipo no, no me suena mucho, pero bueno, eso, tenemos que ganar, también, no hay equipo fácil, ya saben, en la Champions, donde sea, no es que se estimara ninguno, muy bien, si viene la Champions, no tiene tu uniforme, es mejor así, para que se note más, muy bien, tercer partido de la Champions, ya le ganamos a, a Juve, le ganamos al Cittal, digo, al Ajax, ahora tenemos que conseguir, tres puntos más, para ya ir asegurándonos, un pase a la siguiente fase, de la Champions, a la fase de octavos, estamos listos, de locales, Chelsea versus Garnetoba, vamos Chelsea, arranco, arranco, ole, ole, oh, 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 eh, falta, no, 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 no cobro, ahora ninguno encuentra la manera de llegar al arco, está demasiado tragado en el medio canto, déjamela, a ver, arranco yo, arranco, arranco, me viste, ole, alcanza, 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 oh, le la sacó el portero, se salvaron, Ponguala tiene clara, cuando me ve, suelta la pelota, no, algunos no son así, bueno, es la primera vez que me pasa algo así, buen disparo, guarde, guarda, oh, quedó solo este, de dónde salió, vamos, Corto, que grande, Corto, ah, que porterazo, weón, bien, 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 vamos, Colorado, vamos, arrancamos, arrancamos, ya nos tocas, Colorado, buena, Colorado igual, buena, uy, se salvó ahí, si no, ahí, ahí, métale, 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 se quedó, síguela, síguela, toma, oh, guarda, guarda, que quedamos mal parados, guarda, 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 Corto, otra vez, salvándonos, saca, saquen la balón, saquen el balón, Corto, ah, esta vez no, increíble, no supera, ahora este equipo, eh, por eso le digo, no hay que subestimar a nadie, y 1 a 0, gol de ellos, nos había salvado por toda esa jugada, un tapadón, luego revienta ahí, pero nadie llega ahí hasta agarrar el balón, viene, no revienta y quedó solo ahí, 1 a 0, Chelsea versus, no sé qué mierdas, y hemos perdido nuestra primer partida de la temporada contra este equipo, el Garnetoba, nos ganó bien, nos ganó bien, no tuvimos casi ocasión, y vieron que dio la sorpresa a este equipo, nos ganaron bien, pero estos errores no los podemos cometer más, nos ganaron bien, sí, pero nosotros teníamos como para ganar también, pero bueno, son tres puntos importantísimos para ellos, eh, estamos todavía tranquilos allá arriba, pero, en un partido de vuelta, hay que darle, ganarle de todas maneras, muy bien, Chelsea full city, seguimos en la premier ahora, no se me dio el gol en este partido, con ellos, la verdad defendieron muy bien, defendieron muy bien, pocas veces se ve a alguien que defienda también, defendieron muy bien, y por eso nos ganaron, y tuvieron una chance clara, bueno, más de una chance clara, hasta que hicieron una, bueno, hay que voltear la página, ahora tenemos que seguir en camino, contra, un sitio, Chelsea full city, con la premier league, estamos esperando la salida de los equipos, mientras se cumplen las formas, mucha marca, vamos, arrancamos, aplausos, colorado, no hay habilidades, colorado, se cuidan mucho, un primer gol, toma, ese disparo de Arturo, esos zapatazos, hizo que se lo ateló en medio, eh, ahí, uy, es mía, uy, casi era gol, buena, 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 tranquilos, tranquilos, hay que anotar, no hay que dejar las oportunidades, que se nos vayan, cuidado ahí, con el chino, uy, cuidado que lo dejaron solo, cuidado que lo dejaron solo, bien, courtois, bien tapado, como siempre, para intentar hacer algo, soy yo, otra falta, está mal, me estaban todos, no cobra, la falta del árbitro, esa fue falta clarísima, ya termina, ya termina, el empate, fue falta esa, el árbitro, marca al final, un empate, no, bueno, sumar un punto, pero, hay que, estamos dejando, ganándonos un poco, ay, el quick pass ranger, nos casi empató, que pasó, esa fue falta, para mí, para mí fue falta, ya iba a patear al arco, pero va, me cortó ahí de una, en fin, el árbitro no se le dio la gana, de, de cobrar, para mí era falta, si cobraba, no pasaba nada, bueno, viene a crystal pal, hace otra historia, no se nos ha dado gol, en dos partidos, crystal palas, por la premier, a ver, ahí sí, para que se, note diferente, la premier va a ser así, todas las competencias, van a ser así, muy difíciles, pero estáis nosotros, ser campeones, mientras auto está con la mecha prendida, no hay que dejar que venga una racha negativa, en goles, hola que tal, como le va, uy yo viendo, yo viendo, que se suma a la transmisión, bueno pues es una nueva historia, Chase vs crystal palas, vamos Chase, formalidades previas, se le va, mete un centro, se le va, uy puta madre, que pasó, que pasó, que pasó, que lo dejaron pasar, la manera de cabecear, con decisión, y agresividad, no, 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 solito, bueno, 1 a 0, crystal pala al Chelsea, que pasó muchachos, no, buen defect, clarísima la falta, no, Maris, llegué mal, arriesgó de más, con esa entrada, si, si, hay que calmarnos, hay que calmarnos, por tratar de quitársela ahí, hay que calmarnos, hay que calmarnos, porque si no, vamos a perder la paciencia, y se jode todo, otra vez solo, cuidado en medio, ojo, 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 oclamó, uy, casi venía el segundo, para ellos, mira el pase, esas son las guachitas, que le hacen ahí, casi, los dos rozando, y casi pudo haber sido, hasta autogol, vamos muchachos, Chelsea, otra vez solo, cuidado, bien, cortó, vamos, vamos Chelsea, vamos, estamos perdiendo, bueno, buena, voy, 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 a la Colorado, a la Colorado, a la Colorado, Colorado, yo arranco, 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 no jalan marca, ayúdenme al menos, a jalar marca, oh, casi, casi, ayúdenme a jalar marca, Colorado, no te quedes ahí parado, tenemos que ganar, tenemos que ganar, tenemos que darle vuelta, a este marcador, al menos, punta de potencia, de velocidad, pero lástima, que no fue adentro, bien reaccionó el portero, bueno, pasar, a su madre, ahí, oh, maldita sea, el balón para salir del auto, estoy malo, weón, sal, 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 el Colorado, ayúdenme a la Colorado, otra vez, no puede ser, ese portero, weón, ese portero, saca las atajas casi todas, es un jugador que desequilibra, como me la sacó esa con una mano, y puede definir, a ver, ahí, voy yo, voy yo, voy yo, voy yo, no alcancé, sígala, sígala, arranco, 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 ahí, entra, carajo, gol, gol, nos lo merecíamos, nos lo merecíamos, estábamos intentando hace rato, vamos Chelsea, tenemos que reaccionar, qué pasa con nosotros, hay que desahuevarnos, ya, tanta soncera, ahí está, esta sí no la podía atajar, esta sí no la tenía que atajar, ya me habían quitado casi dos, casi claras, yendo al arco, pero bueno, está el gol de Astro, que pone las cosas, uno a uno, empata, a ver si buscamos el otro, bien ahí, fuera de acá, fremente se fue a un lado, y ahí está el gol, uno a uno, Chelsea, Crystal Palace, no, no, qué haces ahí, cuidado, bien, se quedaron ahí parados, grande, por toda, carajo, no, no, no aflojemos la defensa, por favor, que esa es una de nuestras cosas, que tenemos a favor, cuidado con el córner, saquenla de ahí, saquenla de ahí, bien, en la línea, casi, chazada por el defensor, vamos, Hazar, vamos, Hazar, 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 hacia adelante, abre bien el balón, a ver, envío para, Hazar, oh, me está ahí, uy, casi, gol del Colorado, buen intento, a ver, voy yo, carajo, en cualquier momento, se termina, Hazar, ahí, ahí, era el gol, el empate, bueno, el menos peor que hubiéramos perdido, otro maldito empate, hemos bajado el ritmo, qué pasa, tenemos que seguir ganando, creo que se quedó, el Wispon Ranger, y seguimos de, era para sumar tres puntos, bueno, ahora viene Stock City, qué pasa, qué pasa con nosotros, la lluvia nos caga, bueno, sí, se parece que se quedó, el Wispon Ranger, que viene ahora, Stock City, hemos bajado el ritmo, y eso nos pasa, un poco de factura, porque venimos ya, de una derrota, y dos empates, a ganar, a ganar, a regresar, al senda del triunfo, por favor Chelsea, no hay que desaprovechar, las oportunidades, y hay que estar, sólidos atrás, en defensa, para vivir, otra jornada, llena de fútbol, vamos Chelsea, a ver, vamos a ver, si nos hace quedar bien, entonces, Klausen, gracias, ahí va, mi derechazo, golazo, gool, ahí está Arturo, qué zapasazo, qué forma de pegarle, tiene Arturo, qué forma, qué tal derechazo, inatajable, para él, la velocidad, no, qué le va a alcanzar, cuando tengo esos espacios, le pego, porque Arturo tiene una pegada increíble, toma ahí, 1 a 0 Chelsea, Stock City, buena, quítasela, quítasela, Crouch, quítasela Crouch, cuidado, Portuis, Portuis, tuya, por favor, tápala, grande, Portuis, grande, Portuis, Portuis, digo Portuis, se le queda, vámonos, vámonos, no sé si quieres, la diferencia solo es de un gol, buena, me la dejaste, ploma, pocua, ay, maldita sea, para mí tiene que salir a jugar este segundo tiempo, como si estuvieran 0 a 0, de portero, ahora por Hazard, uy, Klausen, Klausen, ahí, gracias, ay, bien, Klausen, uy, bien, buen disparo, el portero reacciona más rápido, lo que ya era, si le daba, podría haber sido gol, pero buen disparo de Klausen, igual, Klausen, a ver, a ver, a ver, ooooh, y ahí, goooooool, selfie, 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 vamos, 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 pues, cochino, ahí, para eso, Brunito, Valdivia, un saludo para Brunito, vamos Chelsea, ahí está, es el gol de Arturo, el gol de Arturo, otra vez de cabeza, ahí, anticipándose al portero, al defensa, quien sea, eso es, eso es su trabajo de un goleador, eso es su trabajo, anotar los goles, y bueno, entonces Arturo pone el 2 a 0, Chelsea, no, Stock City, siguenla, siguenla, cuidado, cuidado con Klaus, cuidado con Klaus, cuidado, ah, el gol de Peter, gol de Peter Klaus, que fantástica combinación, ah, no, mira la, ah, bueno, ah, bueno, gol, cuando se engoló, bueno, estamos 2 a 1 todavía, pero, cuidado, ahí le ganaron las espaldas, ahí al defensa, a los dos le ganaron las espaldas, bueno, tuvo ser el Corpois, no pudo hacer nada, casi le alcanzaba, bueno, 2 a 1, y ahora mi querido miembro, voy yo, me parece que ese gol no estaba en sus planes, no, mariano para nada, ahí voy yo, el palito, el palito, el hijo no, tarde o temprano, esos goles, esos palos, digo, esta vez el palito no dijo, palo ya adentro, palo ya afuera, pero bien harto igual, potencia en todo, se acabó, se acabó ya, ganamos, sufriendo ahí también, pero ganamos, al menos regresamos la cena de la victoria, más atentos en el FENSA, por favor, más atentos en el FENSA, ojo, ojo, bueno, seguimos de líderes, con un punto de ventaja, bueno, ahora viene la Champions, el partido de vuelta contra el Garnetoba, equipo que nos ganó, increíblemente nos ganó, en el partido de ida, pero nuestra revancha, ahora en su casa de ellos, supongo que de visita, sí, sí, de visita, a ver, ellos juegan de locales, pero no, aunque se distingue, es que no tienen otro, a ver, a ver, este partido, tenemos que vengarnos, ya que nos ganaron de locales, eso ni siquiera la Juve, lo había hecho, eh, ni siquiera la Juve, ni el Ajax, bueno, Chelsea, versus, Garnetoba, una vez más, siguen los muchachos, vamos, otra vez, cuidado, cuidado, ah, no, otra vez, gol del Garnetoba, nada, que miércoles, ah, no, y se burla todavía, nada, que falta de respeto, que falta de respeto, el balón, que pasa muchachos, por favor, le pegó con una masa, que pasa con la defensa, tal que se vuelve una coladera, como la que era del Real Madrid, con Boateng, nada, para nada, que decirle a Courtois, no, no es culpa de él, 1 a 0, eh, eh, ahí, el mío, el mío, ay, como se la sacó, el portero, fuera de acá, va, oh, Buena Arturo, buena, van a comenzar allá, a patear de donde sea, que mierda, la típica jugadita de Arturo, no, de repente, pude haber corrido un poco más, creo que me apresuré, buena, arranco, 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 arranco yo, ahí voy yo, gol, carajo, vamos, vamos, Chelsea, gritenlo, 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 a ver, gritenlo, a ver si fue él, hay que despertar, atrevido como pocos, ahí está, ya que ellos no lo hacen, pues bueno, como siempre, Arturo echándose el equipo al hombro, como siempre, y ve el hueco, ve el hueco, anda para allá, dormir, y toma ahí, el derechazo de Arturo, para poner el 1 a 1, no puede ser, que nosotros estemos creciendo, hay que ponernos las pilas muchachos, así no podemos, seguir jugando, si queremos ser campeones, tenemos que superar a todos los equipos, ahí está, está, el goleador, el goleador, que pone siempre su pota de gol, 1 a 1, entonces, vamos Chelsea, vamos, los huevos, voy, arranco yo, ahí, vamos, al sol, ahí, vamos, gol, 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 vale, goooooool, 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 colorado, el colorado Clausen, toma, y se lo grita todavía linchada, se lo grita linchada de ellos, con bronca, sí, sí, está bien colorado, bien colorado, carajo, hasta que te hiciste una, vamos muchachos, todo el mérito, es del delanquero, ahí está, pero a quién está marcando la defensa, ya dije, huevo, yo me iba a meter, con toda la velocidad, que podía, era gol, pero bien el arquero, sí, está habilitado, está habilitado, el invento llegó a tocarla, para el gol, 2-1, entonces, vamos Chasey, que le ganamos, se acabó, termínalo, hombre, termínalo, ya, qué hace el árbitro este, bien muchachos, bien, le dimos vuelta, sufriendo también otro partido, pero le dimos vuelta, igual bien a este tipo, gane todo, hizo un gran partido, se puso en ventaja, pero teníamos que ganar, todo lo contrario, se agrandaron en la adversidad, y se llevaron a la adversidad, ha sido sorpresa este equipo, nos ha dado más batalla, que la Juve, y que el Ajax, bueno, subamos 9, 7 la Juve, 4 el Ajax, 3, bueno, a falta de dos fechas, pero si estamos con un pie dentro, de la siguiente fase, llevo 20 tantos, en lo que va en la temporada, ni una asistencia, bueno, ahora viene West Ham United, luego vienen amistosos, con la selección, que no voy a jugar, vamos, vamos muchachos, 10 goles llevo, sin un goleador tranquilo, otros tienen 5, goleador de la Premier League, muy bien, ahora viene el partido, contra West Ham United, hemos sufrido, en los últimos partidos, para ganarlos, y eso no está bien, en la defensa, sobre todo, que parece que está que la caga, pero, espero que por favor, se reivindiquen, espero que solo se ha visto, un cansancio, bueno, ahora si vamos, contra West Ham, Chelsea West Ham United, vamos Chelsea, los 3 puntos, saltal, ahí voy, cerca, cerca, pasó cerca, cerquita, apenas salió de viado, pobre Colorado, mira como pide el balón, y no le hago pase, un empate, casi no pudimos hacer nada, se ha acabado el partido, se terminó, no pudimos hacer nada, otra vez, poco, 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 mira, era para sacar más ventaja, poco ataque, no sé qué pasa, creo que hemos bajado un poco la máquina, estamos ahí todavía, pero, no es el momento, creo que para que se dejen en tonterías, bueno, partidos contra de la selección, pero, amistosos no juego, ya ven, porque si no se hacen más largos los videos, entonces, pues mejor, espero a otras cosas, listo, bueno, que sigue, otra vez Premier, así sigue Premier, y luego, luego sigue la Champions, no sé si con Ajax o con Juve, creo que con Ajax, a ver, ah, mira, luego viene el Arsenal, otro equipo que, de los grandes de Inglaterra, así que hay que tener cuidado, a ver, vamos con Sunderland, Sunderland, a ver si ganamos, como digamos, hemos bajado un poco la intensidad, en las victorias, y eso no es bueno, así que bueno, vamos contra Sunderland Gamer, vamos con los tres puntos, los muchachos, hay que quedarnos, esperando la salida de los equipos, mientras se cumplen las formalidades previas, soy Mariano Kloss, ¿cómo le va? presenta un pase al vacío, vamos, abre la defensa, buena, ahí, gol, gol, vamos Chelsea, gran pase, gran pase, esos son los pasos que tenemos que hacer, muchachos, así, buen pase, buen pase, a pesar que el portero no salió, pero, dudó, parece en salir, ahí dudó, ahí fue cuando aproveché para meterle el gol, por su, lado, ahí está, 1 a 0, entonces, Chelsea, Sunderland, gol de harto, carajo, vamos, 1 a 0, síguenos, síguenos, eso, toma Poguá, hágalo Poguá, hágalo Poguá, qué golazo, carajo, gol, enojado, enojado, enojado Poguá, la gente lo critica, y dice, falló el penal ante Manchester City, pero no, es un crack, es un crack, es un crack, qué buena recuperación, ahí, toma Poguá, hace famoso, y mira cómo define, con calidad, listo, se acabó, 2 a 0, Chelsea Sunderland, bueno, muy malo ese lateral, siga, 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 al contrario, qué buen pase, huevón, voy yo, voy yo, lo mato, y, oh, es malo, pasar, gol, bien chato, bien, buena chato, gol, gol, buen gol, buen gol, buena, 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 gran pase me mandaron a mí, lástima que no tuve mucho ángulo, porque estaba este en mi costado, pero chocó el palo ahí, y el arquero quedó mal ahí, mal parado, y ahí está, el remate de Hazard, y el arquero la mete, en fin, buena, buena, qué buena jugada, aunque ahí parece que la tomo con la mano, pero no cobró el árbitro, no cobró, aunque pareciera, ¿no? quién sabe, pero bueno, ahí está el remate, y ahí está, le queda Hazard, que la agarra de primera, y pone el 3 a 0, Chase y Sanderla, ya está, termínenlo, listo, ganamos, con más tranquilidad, ganamos este partido, 3 a 0, sus rivales, deben pensar que los pisó un tren, fueron desbordados, no hicieron casi nada, de cuatro disparos, tres entraron, salvo que contaron el mío, seguro que chocó en el palo, y bien, bien ganado, seguimos ahí tranquilos, punteros, ganamos con más tranquilidad, al menos, eso es una buena noticia, bueno, ahora viene un clásico, jornada 12, contra Arsenal, titular, obviamente, partido importante, bueno, todos son importantes, pero los clásicos, tienen un saborcito, por ahí ya saben, especial, ya saben cómo es esto, a ver, listo, muy bien, pues estamos listos, para el Chelsea Arsenal, ganar siempre viene bien, para nosotros, ya que algunos partidos, se nos han hecho, muy difíciles, hemos ganado con la justa, no hemos ganado con gran diferencia, ¿están todos listos? creo que sí, saludamos, muy bien, Gamer, felicitamos a Arsenal, estamos con todo, el clásico, Chelsea Arsenal, vamos Chelsea, ahí, 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 el mío, ahí, el mío, gool, 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 vamos muchachos, vamos, 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 grande, grande Pogua, gracias por el pase, vamos, vamos, la fotito, la fotito, vamos Colorado, chato, vamos, vamos, gol, gol, para la gente, los autentores, vamos, 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 chato, vamos, capitán, ahí está, gran, gran, gran pase de Pogua, mala desivocación, está en Oxai yo, y regreso en Oxai, justo ahí, nada, no está bien, estaba totalmente habilitado, y ya lo tenía que meter un zapatazo ya Howard, al portero del Arsenal, porque el Arsenal en realidad, no se nos había dado una ocasión clara, esta es la primera, no la podemos desaprovechar, y ahí está, toma ahí, 1 a 0, Chelsea, Arsenal, saca, saca el balón, cuidado, cortó, bien, Peter, ahí es Peter, creo que está tapando, se acabó, se acabó, ganamos, le ganamos, ahora a Arsenal, otro grande, partido difícil, complicado, no casi nada, de ocasiones de gol, porque el, che, el Ligo del Arsenal, la tocaba, nomás, la tocaba, y no había donde, este tipo de partidos, saben lo que significa, así que bien, y saben que ganamos, buena victoria, es algo muy especial, le ganamos ahora a Arsenal, otro clásico rival, uno de los fuertes de la liga, bueno, uno de los grandes de la liga inglesa, y sumamos 30 puntos, y nos alejamos más, ahora viene el partido, ah, contra la Juve, me sale que el que se contara ya, partido de vuelta, contra la Juventus, por la Champions, ya si ganamos este, creo que ya estamos, dentro, de la siguiente fase, pero no hay que confiar, si ya vieron que el anterior equipo, que no es tan conocido, digamos, nos hizo pelea, y nos ganó un partido, y casi nos gana el otro, así que no le damos vuelta, viene un buen partido ahora, contra la, poderosa Juventus, a ver, este partido, podrían llevarnos a la siguiente fase, para vivir otra jornada llena de fútbol, mientras esperamos, la salida de los equipos al campo de juego, listo, vamos, 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 vamos Chase, con todo Chase, y Mariano Klos, vamos, muy bien, arranco, 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 abre, abre el camino, ahí, golazo, gool, cántelo, cántelo Chelsea, vamos, Chelsea, increíble, que zapatazo, inatajable, 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 viene ahí, fuera de acá, anda a comprar pan, ahí está, tú le metes el derechazo, ahí cruzado, inatajable, con esa potencia, con esa dirección, me parece que era inatajable, para el portero, y ahí, otra vez le anoté la Juve, otra vez le anotamos a la Juve, y ponemos ya, ahora, el 1 a 0, Chelsea, Juventus, golazo de arte, cuidado que viene Morata, Morata, bien, ahí, a ver, Marte, 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 muchachos, cuidado, cuidado, que no gire, cuidado, cuidado, cuidado por tú, bien, por, ahí, bueno, casi, casi, no sé si, no, no, la sacó mal, el defensa, y pasó cerquita, falta, sí, sí, quería quitársela, pero no, no, llegué, ahí, le pegué, ahí, abajo, a ver, 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 se le escapa de las manos esos disparos, uy, mierda, buen pase, uy, 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 se dio Morata, gran, de Courtois, increíble, qué atajadón, de Courtois, atacando de esa forma, a esta altura, hay que tratar de meter la pelota en el área, como sea, exacto, cuadrado, uy, uy, busca a los delanteros con un pelotazo, ole, ole, ahí, oh, casi, se metían, qué gran jugada de Arturo, con compañero, uy, otra vez viene Padoy, uy, está solo, está solo en el medio, cuidado, 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 bien, Courtois, otra vez, salvándonos, Oscar, bueno, Oscar, vamos, Clauze, corre, vamos, Colorado, suéltala, no seas pajero, Colorado, síguelo, 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 uy, no, cuidado, ay, gol de la Juve, ya casi cerrando el partido, muchachos, gol de Padoy, casi cerrando el partido, cerrando el partido, no se empatan, ahí, bueno, Clauze, yo no sé, Clauze no tenía que estar ahí, bueno, 1 a 1, Chelsea, Juventus, ya terminé, ya está, listo, pero creo que ya estamos dentro, casi, pero los técnicos quedaron conformes con sus equipos, a sumar, es un partido jodido, difícil, la verdad, es que intentaron ganarlo, pero no tuvieron la claridad, un partido difícil, pero interesante, a ver, cuánto estamos ahí, bueno, ya tenemos 10 puntos, con un empate, ya estamos dentro, un empate, ya estamos dentro, bueno, ya tenemos medio pie dentro, buen partido, buen partido contra la lluvia, bueno, viene luego la liga otra vez, así que listo, bueno gamers, dejaremos esta parte hasta aquí, seguiremos con más, The PES 2016, con ser una leyenda de arte, en el próximo capítulo, mira, viene Liverpool también, a la revancha, ya saben que nos dejó fuera de la Champions, así que nada, nos vemos, hasta la próxima, gracias, totales, chau chau, un abrazo, chau,